hoy es jueves 5 de noviembre del 2020 listo qué esperas lograr hoy bueno aquí tengo un listado espero ver una visión de la vida completamente mejorada mejorar la visión de la vida ser optimista ser una persona alegre ser feliz positivo ser positivo alegre feliz próspero y buen genio y tolerante lo del próspero depende de muchos factores depende de su pensión depende del gerente del banco depende de si se gana la lotería el ser próspero imagínese que eso lo pudiéramos cambiar ahora con hipnosis cuántos ricos habrían cantidad de millonarios claro la prosperidad tiene muchos factores el positivo alegre sí listo punto siguiente qué más vas a cambiar hoy bueno siempre soy una persona como muy explosiva no me controlo explosivo no me controla y rabioso quiero controlar eso controlo rabioso enojón sí señor listo qué más también y la inseguridad también a ratos hay inseguro ahí es que a qué ser humano le dan seguridad a qué ser humano le garantizan que no lo asaltan que no se enferma que llega a tiempo al avión que tiene hijos a ningún ser humano le dan seguridad de nada si al ser humano le dan seguridad se estanca no vuelve a progresar ah no es que yo sé que no me van a echar ya me dieron seguridad que no me echan ah yo no voy a trabajar así fuerte no yo voy a trabajar descansado relajado no me pueden echar tengo seguridad ah no yo va a ganar el año ya el rector dijo que es amigo mi papá y que yo paso al otro lado no yo no vuelvo a estudiar no yo me voy esta noche para ronda con mis amigos si le dan seguridad al ser humano deja de avanzar se estanca pierde la motivación si claro bueno quiero contarle contarle de mi infancia en adelante de la que? de mi infancia listo donde naciste? yo nací en Loria, Tolima con Emeter y Felipe si señor si allá y yo fui rechazado por mi papá y mis hermanos ya después de cuando fuimos adultos pues yo desde por los maltratos de mi papá yo me fui de la casa desde mi niño desde la edad de los doce o trece años un niño? si señor un niñito de trece años? si señor listo siguiente y pues también mis hermanos me rechazan no se no se por qué y cuantos tienes? si hermano si de eso si se dedicó el señor tengo él se casó dos veces en el primer matrimonio hubieron seis hijos y en el segundo que fui yo hubieron once once o doce tenía muchos alientos en el pajarito ese señor no, no no, como nunca trabajó se dedicó a eso si señor y bueno pues bueno ya ya lo de la ira y la rabia ya se lo se lo digo si nunca he sido pues una persona feliz no? siempre he tenido situaciones complicadas listo eh hace quince años eh empecé a sufrir de la próstata tuve muchos problemas hace cinco años me la retiraron totalmente ah ya 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 no está ya ya había un tumor maligno ahí ah y me retiraron le fue muy bien me hicieron irredazones y todo eso pero hace un año me hicieron una uretroscopia y desde ahí para acá quedé con una incontinencia muy fuerte y no 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 lo he podido controlar y ahorita pues como con el problema este de la pandemia pues no los controles se han se han dificultado mucho pues había que hacer otro procedimiento pero todavía no se ha pedido por la falta de un examen que iban a hacer entonces no lo podían hacer por el problema de la pandemia pero ya ahorita la semana entrante ya voy a ir a que me realicen eso y ahí sí paso al urólogo a ver qué pasa con eso con la incontinencia si de pronto se pudiera hacer algo miramos a ver si desde el punto de vista psicológico se puede hacer algo sí señor bueno sufre de tengo diabetes pero es una diabetes como que le digo leve sí señor no estoy tomando medicamentos para eso no tiene diabetes y la hipertensión hipertensión y también sufre de la visión que la tengo muy borrosa sí 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 una de mis tías ella me me tenía mucho odio no lo sé yo nunca le hice nada a ella ni problemas tuve y me me tenía mucho odio y resulta que con los hijos con dos hijos me hicieron una brujería una brujería nada 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 una brujería muy brava que casi me me ha dicho que me destruyó todo ¿cómo se llama ella? eh la tía sí eulogia y ella es rica rica no ya ella murió y era rica no 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 tenía absolutamente nada antes entonces entonces no tenía poderes entonces eulogia no tenía poderes de brujería Aurelio ¿y por qué sabe que no tenía poderes? porque lo primero que haría una persona con poderes es ganarse a lotería conseguir muchos millones teniendo poderes sí y pues yo creo que los que por recomendado por ella hubieron dos los dos hijos de ella, dos primos y fueron los que me hicieron eso ahí yo estaba en Etiopro y yo estaba en Venezuela inclusive estaba con ellos y ahí a fondo ellos me dieron esa eso eso me hicieron así mal y de ahí para acá me tocó re regresarme aquí Colombia a a lograrme sacar eso pero eso pero que fue lo que supuestamente todos los primos te echaron me hicieron una lujería que llama Vudú un bebé de hizo los primos me hicieron Vudú sí y eso me destruyeron me dejaron me paralizaron me hicieron me hicieron mejor dicho y ahí lo poco que traía de allá me tocó invertir el ojo en eso para poder liberar de eso y ahí para acá y para acá acabaron pues conmigo porque nunca he podido levantar cabeza casi y no es normal que yo seguí trabajando ahí en arrastra ahí pero seguí trabajando y seguí trabajando hasta que me mejore total y y puedo salir adelante ya después para sacar la pensión adelante eso punto siguiente yo quiero saber si de pronto eso no le ha afectado mucho a mi esposa o y a mis hijos también que ¿cómo llamas tu esposa? Oliva listo ¿cuántos hijos tienes? cuatro listo ¿qué más tiene? bueno pues sí para también limpiar la casa ¿no? y se puede y hay oportunidad de limpiar la casa y hay siempre a mí me han dicho que tras de mí hay una sombra no sé qué no te he podido saber y te lo han probado porque a ti te pueden decir hasta misa cantada si quieren pero si no te lo prueban no tiene valor yo puedo decir que esto es de oro y mucha gente me lo va a creer si lo digo yo pero si no lo puedo probar no he dicho nada pero si yo pruebo que es de oro imagínese a usted le pueden decir que tiene una sombra que tiene al fantasma que tiene a batman detrás pero si no se lo prueban si y que no hay nada ni vamos a buscar para que vamos a buscar eso si señor bueno en el año 1985 cuando yo estaba en lo peor del mal ese que me han dado siempre me soñaba con dos niñas de como entre los cuatro o cinco años y era permanentemente esos sueños con ellas y era protegiéndolas pero no era ni de mi familia ni nadie sino que de pronto me encontraba con ellas y ya después fue con dos niños listo y ya hace un tiempo para acá me he vuelto a soñar ya con ellos ah listo entonces no le toquemos la cola a ese perro si el perro está dormido dejémoslo tranquilo dormido si señor pues eso sería lo no ah bueno quien ha muerto que te haya querido pues de mi familia no hay pocos ah no importa con dos que me diga está bien que te haya querido de perro no de mi familia una cuñada murió mi cuñada ella ya murió también como llama Jael cuñado o cuñado nada cuñada y se llama Jael si señor Jael listo quien más ha muerto que te haya querido pues así que yo recuerdo de pronto también mi suegro mi suegro como llama Alberto 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 listo entonces vamos a comenzar ponte cómodo y cierra los ojos vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicomocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en cualquier momento de tu vida triste o alegre miedo miedo o enojo brujería o tía y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste real o imaginario uno uno dos tres tres si era de día o de noche cuatro con quien estabas cinco un momento que es un momento que me rodeé por unas escaleras me rodeé por unas escaleras me rodeé por unas escaleras era de día es de día y me hice varios fue muchos golpes si es que cada escalón cada peldaño da un golpe sí pero te pudiste parar al final sí me pude parar tú ya sabes que las escaleras no podrán contigo ahora vamos a otro momento al que te lleva a la mente uno dos otro momento tres cuatro cinco un momento que cuando era muy niño soy muy niño estoy en un pueblo recostado sentado y recostado en una estatua estoy sentado y recostado en una estatua estoy sentado y recostado en una estatua no supe quién era alguien incógnito me pegó con un palo en la nariz observa observa si te dejo ñato siempre tuve un me molesté en el padique ajá entonces perdonamos a ese desconocido incógnito por molestarte el tabique pero perdón perdónalo y ahora con ese perdón ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal en el momento que me voy a la casa estoy niño me voy de la casa quiero hablar con Vicente permítele que se exprese a través de tu mente quiero hablar con él voy a contar de una tres y cambias uno dos tres cambias Vicente ya te diste cuenta que el niño se está yendo a la casa y es por tu culpa un niño trece añitos a la calle a enfrentar el mundo todo porque un papá irresponsable como tú no lo supo entender ya te diste cuenta que ya está yendo sí y no te arrepientes de eso o sí se me arrepiento entonces pídale perdón al niño ya él se va a ir pero por lo menos que lo perdone a ver si a usted no le meten mucha candela en ese infierno pídale perdón ¿qué más quieres que el niño te perdone? 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 como por la ira que tenía como le parece entonces Vicente primero te perdones por esa ira por ese veneno y segundo le pides perdón al niño ¿qué más quieres que el niño te perdone? ¿qué más quieres que el niño te perdone? Vicente, un abrazo por cada cosa mala que hiciste, pero no cualquier abracito, no abrazo de oso poderoso fuerte, por cada cosa y pídale perdón pídale perdón por todo, Vicente y que ese abrazo haga la sanación ya suficiente, ya lo puedes soltar está bien que quieras abrazar a tu hijo porque nunca lo abrazaste, pero ya suficiente ¿qué más quieres que te perdone? todos los maltratos que le dieron listo penitencia por los maltratos dos abrazos bien fuertes por los maltratos como le parece maltratando un angelito listo, suéltalo ya más bien ahora lo abrazas para pedirle perdón por otra cosa ¿qué más quieres que te perdone? fue muy muy irrespetuoso con él entonces por esos irrespetos otros dos abrazos de penitencia como decía Margarita Cueto más vale tarde que nunca ¿qué más quieres que te perdone? ¿qué más quieres que te perdone? yo creo que así ya está bien entonces te hago una pregunta Vicente ¿tu hijo Alfonso es inteligente o es tonto? inteligente entonces dígaselo dígaselo eso que me está diciendo a mí que es muy inteligente ¿te sientes orgulloso de él? sí entonces también dígaselo y despídete de tu hijo porque necesito continuar el proceso con él Alfonso despídete de tu papá y ahora Alfonso ve profundo a otro momento en el que te hayas sentido mal en los momentos de la brujería esa que perdí toda mi fuerza ok vamos hasta allá el máximo jefe de los brujos es Lucifer Satanás el diablo el chucho el chamuco le dan diferentes nombres para despistar pero es el mismo es el amo y terror de los infiernos pues yo lo voy a retar porque si Lucifer en persona no tiene poder mucho menos los brujos o brujas y voy a empezar ya a retarlo yo Aurelio un simple mortal colombiano a ti Lucifer Satanás Belzebú la bestia 666 toda tu legión de demonios y brujos del vudú del satanismo te reto a que a mí me hagas lo mismo me saques los dientes me tuerzas los ojos me llenes de lepra me pegues el coronavirus me quemes con lengua de fuego lo que tú quieras pues imagínate un ser con semejante poder que se le reveló a Dios va a permitir que un ser humano como yo lo contraríe y lo rete pues sí te estoy retando Lucifer Satanás Diablo pero no tengo todo el tiempo del mundo para esperar a que me hagas cualquier cosa si tienes poder me lo haces de una vez voy a contar hasta 5 no te doy más tiempo 1 comienza a contar el tiempo al llegar a 5 paro y te vuelvo a retar ¿cómo es que usted que era secretario privado de Dios que iba con él a todas partes se le reveló y puso disquebar el infierno abierto a las 24 horas atención femenina sin gracier a ver ¿pa' qué esa cuerna y esa cola? sí yo sé que los cuernos le sirven a las bestias y la cola para espantar a los enemigos para espantar a las moscas pero usted ¿cuáles enemigos? ¿cuáles moscas? con ese poder que tiene todos al suelo inertes y caen todos como chicharroncitos boyacenses al suelo 2 sigue pasando el tiempo usted que tenía el arco iris para vestirse ¿cómo fue que se puso ese disque negro? negro en Colombia rojo en México para asustar a los niños debería darle pena tan viejo 3 sigue pasando el tiempo y te estoy retando a ti Lucifer Satanás Belzebú demonios demonias brujos brujas toda la legión toda la legión del vudú con todo su poder a que me tires al suelo me dejes sin alientos me dejes en la ruina me llenes de coronavirus por todo el COVID mejor dicho que el COVID se me llena de coronavirus 4 está pasando el tiempo se está terminando Lucifer Satanás que pesar que no haya más tiempo y debería darle pena asustando a los niños a las niñas a los jovencitos a los venezolanos debería darle pena bueno se me van ya para la luz pues que terminó el tiempo todos 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 para la luz desfilen para la luz que los vea yo 5 terminó el tiempo Alfonso observa que se vayan todos a la luz conclusión no tenían poder lo que tenía que pasar pasó porque algo tenías que aprender tú crees que ese Dios si es que existe que creó todo cuanto hay va a permitir que un ser de su creación un Lucifer una eulogia le contradigan el poder de bondad que supuestamente tiene no no lo permitiría su misma creación más poder que se lo creen si a lo mejor lo creía Alfonso a lo mejor lo creía los primos a lo mejor lo creían pero es que creer una cosa no quiere decir que sea yo puedo pensar que existe la gallina de los huevos de oro pero eso no quiere decir que realmente exista y que hayan huevos de oro entonces Alfonso te perdonas por haber creído en eso y promete no volverlo a hacer entonces perdónate y promete no volverlo a hacer y no perdón no volverlo a hacer exacto usted cree que donde su tío hubiera tenido poderes o sus primos poderes como estarían de millonarios hoy mene convirtiendo monedas de plomo en monedas de oro todo porque tenían pacto con Lucifer no, cual pacto Lucifer no tiene poder ya lo reté y ya se tuvo que ir para la luz todo humillado se fue con la cola entre las patas entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien me sentí mal cuando me fui para Venezuela y dejé a mi esposa y ya más me sigo muy pequeñito eso sí ¿por qué le digo que no? si usted sabe que sí penitencia cinco abrazos y prometa no volverlo a hacer no, ya ahora busca profundo otro momento en el que te hayas sentido mal cuando se salí de trabajar de la empresa ni trabajaba ni trabajaba ¿y por qué te sientes mal? ¿por qué todavía no estaba pensionado? bien toda cuerda tiene dos extremos dos puntas usted se acuerda cuando salió de la empresa y también se acuerda cuando empezó a recibir la pensión esos son los dos extremos de la cuerda en un extremo tenemos el momento triste salí de la empresa y en el otro extremo de la cuerda tenemos uy me están pagando sin trabajar yo sentado en la casa bien bueno viendo televisión pregunta ¿por cuál extremo quieres agarrar la cuerda? ¿por el triste o el feliz? por el feliz entonces agarra la cuerda por el feliz dale la vuelta y ahora que ya agarraste la cuerda por el feliz ve profundo a otro momento que te haya marcado la muerte y mi cuñada y en eso vamos hasta la muerte de tu cuñada vamos a ese momento con Jael y observa qué está sucediendo la veo en una caja ¿estás seguro que ahí en esa caja está Jael? ¿si crees que Jael que en vida nunca le gustó ir a cementerios nunca le gustó ver cofres cajas para muertos ¿tú si crees que Jael va a permitir que la metan ahí? pregúntale que si ella está ahí ella que es espíritu no que va a estar ni tan boba que fuera Jael pregúntale que si ella está en la luz sí exacto lo que estaba en ese cofre en esa caja era el cuerpo que Jael tenía porque ella tenía cuerpo pero ella no es brazo ella no es pierna ella no es pelo ella es espíritu Jael voy a aprovechar esta comunicación para pedirte un consejo para Alfonso tú que lo conoces más que yo ¿qué le aconsejas? que sea más feliz entonces ayúdame con eso llénalo de felicidad por todos los poros que le salga hasta por las orejas cuando le esté saliendo ya la felicidad por las orejas me dice que sea el Alfonso más feliz de todos los Alfonsos ya le está saliendo la felicidad por todas partes ya listo ¿qué otro consejo le das a él a Alfonso? que le tenga mucha paciencia a Oliva eso entonces llena Alfonso de paciencia paciencia es la ciencia de la paz paz ciencia y ahora en este mundo tan revolcado con tanta violencia guerras que bueno que por lo menos Alfonso sea un apóstol de la no violencia un apóstol de la ciencia de la paz entonces Jael lo gradúas como apóstol de la no violencia como apóstol de la paz ciencia entonces sacale ese chamuco ese diablo que él tenía antes en el corazón ese geniecito explosivo enojón cascarrabias mira ecólico y le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara porque Aladino tenía muy buen genio era espectacular pero él lo tenía en una lámpara no, tú le pones a Alfonso uno mejor que ese y en el corazón sacale ese chamuco ese diablito que tenía ahí adentro que Alfonso quede con el mejor de los genios mejor que el de Aladino que otro consejo le das a Alfonso mucha tolerancia listo que quede con más tolerancia que la zona roja de Bogotá que es por todo sabido que es una zona de mucha tolerancia oye Jael por ahí está don Alberto el papá de Oliva sí pásalo para que Alfonso lo salude Alfonso saluda a don Alberto y repite todo lo que están hablando para que quede grabada y él me tuvo mucha estimación me quiso mucho porque yo soy una buena persona eso lo estimo mucho porque Alfonso es buena persona entonces don Alberto ¿qué le aconseja a usted hoy Alfonso? que tenga mucha tranquilidad que tenga mucha tranquilidad don Alberto le voy a pedir un favor aprovechando que esté en la luz usted como hombre le puede examinar ya a Alfonso todo lo que tiene que ver con los esfínteres con la incontinencia orinaria si le puede corregir algo corríjaselo si le puede aplicar el bálsamo mágico sanador aplíqueselo para que Alfonso controle la orina a partir de hoy haga haga don Alberto por Alfonso todo lo que le permitan sane lo que le permitan sanar y le va a ir que le permitan Don Alberto, ¿cómo va? Si le puede arreglar esas válvulas, el esfínter, arréglale esa valvulita. Como dicen, cámbiale el empaque a la manguera. Ponga el empaque nuevo, Don Alberto. Ponga el empaque. 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 tú bien feliz, bien positivo, bien alegre, renovado. ¿Qué decides? ¿Lo despiertas tú sí o sí? Sí. Bueno, Jael, entonces yo espero aquí. Buenas tardes. Sí, don Aurelio. ¿Más o menos cuántos minutos llevas en ella cama? Sí, mira el reloj, ¿es que mirando el reloj es trampa? No, no tengo reloj. Ah, bueno, así ha aproximado. ¿Cuánto crees? Una hora. Es que tan bueno es para calcular el tiempo, una hora. ¿Y qué sensación tienes? Me siento muy bien, me siento como despejado, como contento, feliz. Ah, qué rico. Entonces te hago la pregunta que le haga todos los contentos, felices. ¿Para enseñanza de otros, permites compartir la experiencia? Sí, señor. Bueno, entonces ya te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a despedir ya la grabación. Ya la explica. Gracias por ver el video.